Hola a todos, aquí Luis DeWitt con un nuevo video sobre la franquicia de Depredador, y en este nuevo video quiero hacer un análisis completo del último trailer de Depredador que Fox publicó ayer en sus redes sociales. Si aún no han visto este trailer se los dejaré en la descripción del video para que lo puedan ver. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con el análisis. El trailer empieza con el personaje de Sterling Brown, quien llega a la casa del soldado protagonista de la película llamado Quinn McKenna. Este le presenta a la esposa de Quinn una orden para poder entrar a la casa junto con un equipo de seguridad, y esta le responde preguntándoles si su esposo hizo algo alocado otra vez. La escena cambia y vemos a Quinn McKenna, quien sale del interrogatorio que le hizo el gobierno y el ejército después de que este se encontró con un depredador en una misión. Podemos ver que Quinn sale algo molesto de este lugar, mientras algunos soldados lo escoltan y lo meten dentro de un autobús. En el autobús vemos que se encuentra con otros soldados, los cuales han sufrido de fuertes problemas psicológicos por la guerra. Este es el grupo de soldados que los llaman los loonies o los locos. En esta escena rápida podemos ver un poco la interacción entre Quinn y los soldados, donde bromean un poco y le preguntan por qué él está aquí con ellos. Quinn les menciona que no le van a creer, pero que él se topó con un alienígena del espacio exterior. Rápidamente cambia la escena y podemos ver una especie de flashback o recuerdo donde el depredador le dispara a Quinn con su cañón de plasma, después de que Quinn encuentra un cuerpo desollado y colgado en un árbol. Antes de que el depredador le dispare podemos ver que este aparece por unos pocos segundos desactivando su manto de invisibilidad. Esta escena es similar a la escena de la primera película cuando el depredador se aparece por poco tiempo para mostrarse un poco a sus víctimas. Luego la escena vuelve a cambiar y vemos a los soldados que se empiezan a reír de Quinn, ya que no le creen y dicen que este soldado está más loco que todos ellos. Mientras bromean vemos una explosión que ocurre cerca de donde está el autobús y todos se preguntan qué es lo que está pasando. Es aquí donde aparece una escena rápida del depredador superior, quien se va a enfrentar al depredador fugitivo o depredador tradicional que hemos visto anteriormente en los trailers. Algo que hay que mencionar es que esta escena no ocurre cuando los soldados están en el autobús, sino que el trailer está editado para hacernos creer esto. Aquí Quinn dice que esa es la cosa que mató a sus hombres. Lo que yo creo que pasa es que mientras se están transportando a Quinn en el autobús, la explosión ocurre debido a que el depredador fugitivo quien fue capturado por el ejército se libera y empieza a desatar el caos en las instalaciones del proyecto Stargazer, donde estaban tratando de estudiar al depredador. Luego que el depredador recupera su cañón de plasma y todo su equipo, parece ser que este se encuentra con el autobús y es aquí donde Quinn y los soldados lo ven rápidamente. Por eso a estos le creen y un soldado dice que en efecto eso es un alienígena. Después de esta escena vemos que cae la nave de los depredadores la cual se conoce como el arca y esta nave se ha utilizado por los fans que es la nave del depredador upgrade o el depredador superior. Vemos rápidamente que este depredador después de que cayó en un lago sale de su nave caminando en el agua. Escuchamos en la escena siguiente al personaje de Sterling Brown quien es un agente del gobierno encargado de recuperar la tecnología de los depredadores y este le menciona a la bióloga y a la científica Casey Brackett sobre que los depredadores explotan las debilidades de sus presas y las rastrean. Él menciona que esto lo disfrutan mucho y es como una especie de juego para ellos. Casey menciona que esos no son realmente depredadores sino más bien cazadores y luego Sterling Brown junto con los otros científicos bromean y dicen que ellos votaron por el nombre depredador porque suena más genial, por eso los llaman así. Ya después vemos algunas escenas rápidas de Quinn y los soldados quienes están tratando de cazar al depredador. Algo muy interesante es que durante las últimas tomas del tráiler vemos al depredador superior quien esquiva las balas de un soldado que le está disparando y se mueve de una manera extremadamente rápida que no hemos visto anteriormente con los otros depredadores de las películas pasadas. Puede ser que esto sea así debido a que es una habilidad que consiguió después de añadirse el ADN de algunas de las especies que ha cazado. Este nuevo depredador es muy fuerte y más grande que el depredador fugitivo debido a que se ha hibridizado añadiendose el ADN y las características más importantes de algunas de las especies que ha cazado. Este depredador no es ninguna creación humana, esta es la razón de que las piernas de este depredador sean tan diferentes, así mismo como todo su cuerpo. Algo que hay que señalar es que aunque el depredador obrido o el depredador superior no tenga una biomáscara, ese sí parece tener las diferentes visiones y filtros que la biomáscara le da. Aunque normalmente los depredadores ven con una visión infrarroja de forma natural, yo creo que el que este depredador no utiliza una biomáscara para nada es debido a que este ya tiene una mejor visión que el mismo se mejoró. Es por eso que vemos en el trailer una toma rápida donde vemos una nueva visión de este depredador, la cual le permite examinar mejor a sus presas de una forma tridimensional. Asimismo cuando este depredador ve al depredador fugitivo parece que el lado izquierdo ve el sonido que su presa produce o el pulso de esta. Todo esto parece confirmar esta teoría. Otro punto importante es que el depredador superior sí cuenta con algunas armas que se utiliza en su cacería, como las cuchillas de mano, las cuales este puede disparar como los super depredadores, aunque parece ser que este mecanismo es mucho más potente, ya que logra partir a un soldado en dos de una manera brutal. Otra característica importante es que parece que este depredador superior cuenta con una especie de camuflaje orgánico, el cual le permite cambiar de color para así adaptarse mejor a su entorno. Es por esta razón que el depredador parece que cambia de color un poco en algunas tomas donde este se quita su manto de invisibilidad, y se llega a ver como de un color café más como los de aguas tradicionales, luego en otras tomas se ve como de un color gris más oscuro, como los super depredadores. Algo que nos mostraron recientemente algunos TV spots o comerciales rápidos de la televisión es que este depredador superior trajo a sus abuesos para que le ayuden en su cacería. Esto lo confirma Sterling Brown en el trailer cuando menciona que el grandote trajo a sus perros para que le ayuden en su cacería. Estos perros son muy diferentes a los abuesos de los super depredadores que vimos en la película de 2010, y se ha teorizado que son así debido a que estos perros son nativos a Yauha Prime o al planeta de origen de los depredadores. Mientras que los abuesos o hellhounds puede que sean una especie diferente que el clan de los super depredadores domesticó para tener algo similar que les pueda ayudar en su cacería. Los nuevos perros de los depredadores se parecen mucho a los Yauhas, y estos tienen una especie de rastra en su cabeza, sin embargo su diseño en general me gustó, ya que sí se ven feroces y peligrosos. En general, aunque el depredador superior parece que no cuenta con armas, en realidad este sí está bien armado, con sus cuchillas de mano en su guantelete izquierdo y con lo que parece ser un cañón de plasma en su guantelete derecho. Esto aunque no salió en el trailer, será en un comercial de la televisión de 15 segundos, que también salió ayer. Ya que hasta el final del trailer podemos ver algunas tomas del depredador superior algo lastimado con un poco de sangre en su cabeza. También vemos una escena donde el depredador superior está atacando a un soldado dentro de la casa de Queen McKenna, donde inicialmente el hijo de Queen llamado Rory abre un paquete que le envió su papá con tecnología de los depredadores. Lo más probable es que el depredador superior rastea la tecnología, y cuando la va a recuperar ese se topa con los agentes del gobierno y los militares, quienes también estaban buscando la tecnología que tiene el niño. En la última toma del trailer vemos a Queen McKenna quien está siendo sujetado del cuello por el depredador superior, mientras Casey Brackett y su hijo miran esta escena horrorizados. Esta escena es muy importante ya que nos deja ver el tamaño masivo y lo fuerte que es el depredador superior comparado con un ser humano. Y bueno eso es todo lo que pudimos ver en el trailer final del depredador. Mi teoría es que Queen McKenna se encontró con el depredador fugitivo mientras estaba en una misión. La criatura mató a todos sus hombres, sin embargo este de alguna manera logró dejar inconsciente al depredador. Pensando que este murió, Queen se va y toma la tecnología del depredador, la cual se la manda a su hijo antes de que el gobierno lo capture y lo interrogue sobre el incidente. El gobierno captura al depredador herido y se lo llevan a la base Stargazers donde lo estudian ya que está vivo mientras interrogan a Queen. Es en estos momentos que por alguna razón el depredador superior viene a la tierra en su nave buscando el depredador fugitivo. Cuando entra a la tierra a este lo derriban unos jets militares y por eso su nave es estrella. Luego este sale y comienza su cacería, aquí empezando la trama de la película. Bueno por lo menos esa es mi teoría sobre la trama. Sinceramente este trailer me gustó mucho ya que nos mostró mucho más el depredador superior y la trama de la película. Ya estamos a dos semanas del estreno y en verdad espero que la película consiga una buena taquilla, ya que si lo hace se planea hacer una nueva trilogía de depredador. Me gustaron las referencias que pusieron a las películas anteriores en el trailer y me gustó la interacción entre los personajes que si añado un poco de humor pero solo para aliviar la tensión como mencionó el director en entrevistas previas. Estoy muy emocionado por la película y no puedo esperar para verla, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Qué te pareció el nuevo trailer de la película? ¿Te gustó el diseño de los nuevos sabuesos o perros de los depredadores? Y por último, ¿cuál crees que sea la trama final de la película? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la nueva película de depredador. Como siempre muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó déjale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, hasta el próximo video hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!